Cápsula Musical Educativa de Comunidad CTA Hoy conoceremos un poco más sobre la vida de Teodoro Salvador Mongelos. Nació en Ipacaraí, la ciudad del folclore, en el departamento central de Paraguay, un 9 de noviembre de 1914. Más conocido como Teodoro S. Mongelos, fue uno de los más importantes exponentes de la poesía en nuestro país. Con 17 años, participó en la Guerra del Chaco entre 1932 y 1935, desempeñándose como telegrafista del Tercer Cuerpo de Ejército en Nanagua, en pleno Frente de Operaciones. Según indicios, podría decirse que los acontecimientos político-culturales promovieron el inicio de su producción poética. Ciertamente fue considerado y apodado como el poeta de los humildes, y entre sus muchas creaciones sobresalen Minero Zapucay, Ñandere Cove, Guapo Sherimbabue y Hamboriahú. Poema al cual Elvio Romero consideró el más dolorosamente bello alegato social a favor de los desposeídos del Paraguay en 1943, por citar algunas de sus obras más representativas. En el año 1941, dirigió la revista musical ZR, editada en la imprenta de José Cantero Frutos. Así también fue director y libretista de los populares programas radiales en Ramadagú y Ñasa Indupot, emitidos por Radio Teleco de Asunción. Entre 1949 y 1954, bajo el gobierno de Federico Chávez, ocupó una banca en el Parlamento como representante nacional. En 1955, ejerció la presidencia de la Asociación Paraguaya de Artistas Nativos, APAN. Por sus ideas libertarias y progresistas, conoció el exilio. En esa etapa de su vida, en la ciudad de San Pablo, Brasil, vivió momentos de extrema adversidad, tanto en lo personal, político y económico. Teodoro Salvador Mongelos falleció el 20 de mayo de 1966 en Foz de Iguazú, Brasil. Y en 1994, luego de 18 años, sus restos fueron repatriados y llevados a su ciudad natal. Esto fue Cápsula Musical Educativa de Comunidad CTA.